Y ya estamos con el próximo invitado, escritor, biógrafo de historias agropecuarias, autor de este libro, Expropiese, el caso Vicentín a fondo, con entrevistas a los jueces, a los fiscales, a los acreedores, a los políticos y también a los accionistas, obviamente. Acá está la verdad de punta a punta de una persona que ha recorrido, ha entrevistado a todo el arco del caso Vicentín. Ya vamos a estar con Bernardo Basombrio en minutitos nada más. Bueno, para esos momentos que te piden la colación o que estás anoche mirando una película, por ejemplo, en Netflix, y te da ganas de comer algo, ahí, en natural, ya están las cosas ricas, saludables, orgánicas, sin tag, sin azúcar agregado, en algunos casos con stevia, todas esas cosas ricas que tenés de alfajores, barritas de cereales, para darte un gusto, bajar esa cuestioncita de la ansiedad. O si vas al gimnasio y tú comes barritas también, bueno, en San Martín 925 están todas las cosas ricas en Naturalidad, tienda saludable. Y a ver qué tiene para nosotros nuestro amigo Juan Carlos Darán. A ver. Atener Juan Carlos. Barber. Evolución. Cosmética capilar. Solo para hombres. Bueno, la verdad que es un gusto. Nos habíamos cruzado en alguna que otra conferencia de prensa, hace muy poquito, en la plaza acá de Avellaneda, con Bernardo. Un placer, Bernardo, conocerte. Y es así un poco lo que yo decía recién, es una persona que con más autoridad puede contar la realidad del caso, sin ponerle sal, pimienta, sin inclinar la balanza para ningún lado. De hecho, tengo entendido que vos no conocías a la familia Vicentín. ¿Es así? No conocía a Vicentín de Anto. Bien. Mi primer contacto fue a partir del concurso. Bien. ¿Y por qué te dedicaste a la biografía de historias agropecuarias? Bueno, hace 22 años que edito un diario agropecuario. Bien. Naturalmente, en el 2008, que fue el gran suceso del campo, fue la primera oportunidad. Tengo la facilidad para escribir y demás. Dije, esa fue una oportunidad para escribir una historia. Bien. Pues, con la maduración y todo, el entendimiento natural, profesionalmente. Bueno, ahí es un camino como para recorrer y volverse como biógrafo del sector. A partir de la conferencia de Alberto Fernández, fue que muchos periodistas en Buenos Aires me llamaron para pedirme que, por favor, a ver si me ocupaba del tema. Hay muchos portales. Y, por lo tanto, hubo como un encadenamiento de concurso. Porque son muchos cordobeses, entrerrianos. Hay muchas empresas similares. Más chicas, obviamente. Sí, que están afectadas por la caída de Vicentín. No por la caída de Vicentín solamente, sino porque cambió el mercado de granos. O sea, cambiaron las reglas de juego, en cierta medida. Sí, a partir de la comunicación, el dinamismo es mucho más rápido, mucho más ágil, obviamente. Las comunicaciones son lo que han hecho cambiar. Tal es así que la figura de Correa Copio fue una de las últimas apariciones, o de las últimas innovaciones en el mercado. Y, bueno, desde ahí se hacen distintas operaciones. Bien, a tu criterio, porque vos, a ver, contame un poquito las seguidillas de entrevistas. Desde los jueces, el fiscal Moreno, este polémico fiscal Rosarino, políticos también. Bueno, acreedores, o sea, familiares, directores. Contale un poquito a la gente tu experiencia, tu expertise al respecto. Mira, yo he llegado a Avellaneda el 19 de diciembre del 2020. El 19 de noviembre del 2020 me fui a fines de abril del 2021. Todo ese tiempo que estuve recorriendo la calle con entrevistas de Quito, Vicentín, para abajo, me ha hecho una vivencia muy rica cara a cara de esas entrevistas donde los tonos y las temperaturas se expienden mano a mano. Otro tanto hice en Rosario, entrevisté al juez también natural de la causa, Fabián Lorenzini, antes de irme para Rosario. La única entrevista... El juez civil y comercial, el que tiene el caso de un curso. El juez civil y comercial, es la única entrevista que ha dado desde que se ocupó de la causa a la fecha. Bien. Entrevisté al fiscal Moreno, entrevisté a Luciano Zariche en Buenos Aires, entrevisté a Delgado, el interventor titular, a los síndicos. Nadie ha hecho un trabajo con un espectro tan completo y tan riguroso como el que se cuenta en el libro. La mayor novedad es que después de la aparición del libro, la llegada de tres funcionarios del más alto rango, el Banco Nación en Casa Matriz, con identidad reservada, que aportaron documentos que dan cuenta de que Vicentín ha sido empujada al concurso, claramente para allanar el camino a la expropiación fallida hasta ahora. Y la intervención que se dio... ¿Por qué decía hasta ahora? Y bueno, digo hasta ahora porque están intentando de todas maneras los vicios que ha mostrado todo el proceso a lo largo de este tiempo. ¿Qué quiero decirte? Que el juez natural es suficiente autoridad de control para hacer lo que quiera dentro de la empresa, fuera de la empresa y tomar las medidas que hagan falta. Bien. Sobre eso se cargó auditoría forense, tres sindicaturas extras, interventor provincial, interventor nacional, un montón de cosas que han sido innecesarias y además tendientes a desgastar el ánimo de la propia concursada, a tener que salirse de lo que hacía siempre para de pronto girar y estar frente al concurso. Eso es muy gravoso. Y digo hasta ahora porque ahora empieza a aparecer la idea del cramdown, que es otra vez saltarse los pasos correctos de la ley, los procedimientos, y pretender de cualquier manera que el poder político quede sobre la empresa. Esto me recuerda mucho al caso Gotti en Santa Cruz, una empresa constructora que en el 2003 la vació Lázaro Báez, usó su estructura y su capacidad operativa para presentarse en licitaciones con Austral Construcciones, y desde ahí en adelante es lo que hoy tenemos como la causa de vialidad. Entonces lo que quiero decir con esto es la apropiación, el avance del Estado sobre la propiedad privada, con hija en Vicentín, lo que está haciendo es abrir la puerta a cupos de trigo, cupos de soja, y por qué no, la próxima nacionalización de comercio a granos. Qué barro, lo que sería la junta de granos que decían en la época de Perón. Sí. Vos recién lo decías, bueno, que te entrevistaste con los jueces también, porque hay distintas causas también, penales. Ahora, acá se podría decir que el diablo metió la cola, la política se metió en un lugar que no sabe, me acuerdo un titular de Dionisio Escarpín en ese momento intendente de Avellaneda, ahora senador nacional, que él decía, el Estado Nacional que no te puede cortar el pasto al lado de la ruta, el separar la ruta se va a hacer el cargo de una empresa, como un comentario que no está muy lejos de la realidad, porque tenemos YPF que la privatizan, después la expropian, la privatizan, la expropian, y cada vez que hacen esa jugarreta, la Argentina pierde 10 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares, juicios pendientes que hay en Nueva York, en distintos lugares, por el tema simplemente YPF. Sí, sí. Vos fijate que, hablando de ejemplos, no solamente como con YPF, está Cresta Roja, experimento reciente, Cresta Roja y Pollos, Pollos, a manos de una cooperativa con subsidios del Estado, tenemos el caso más resonante que es Molino Cañuelas, Molino Cañuelas no llega a facturar ni la mitad, lo que factura Vicentín, y tiene 1.400 millones de dólares de deuda, y sobre esa deuda le debe 300 millones quirografarios al Banco Nacional, es decir, una deuda comprobada. Con la diferencia que no tiene el tratamiento, o la hostilidad que padece Vicentín, Molino Cañuelas está muy tranquila, entró en concurso en noviembre del 2021, en mayo último, el secretario de Comercio, Roberto Felletti, armó un fondo de trigo, y junto a 1.400 millones de pesos, 1.100 se los dio unilateralmente a Molino Cañuelas en tiempo récord, una empresa que está concursada, que no cumple ningún requisito para acceder a ningún subsidio de ninguna naturaleza, y además le entró vía la cuenta al Banco Superville, que no es un dato menor, que es un acreedor privilegiado de Molino Cañuelas, entonces, ¿qué pasó con la plata una vez que entró en esa cuenta? Tampoco lo sé, es otra pregunta. Quiero decir, hay una vara completamente distinta, un tratamiento enteramente discriminatorio hacia Vicentín, y un claro avance de la propiedad por parte del Estado. Se utilizó esto también comunicacionalmente, como un relato, porque hay políticos que han logrado cosas con Vicentín, y otros también, o sea, de los dos costados, hay gente que logró acceder a puestos que no hubiese soñado nunca, como que fue un trampolín Vicentín, y otros que se están colgando, pienso en Santa Fe, Rubeo, Del Frade, que se cuelgan del caso como único relato, y quizás muchas veces en función de que hacen tan poco, como legisladores, que necesitan colgarse de ciertos relatos. Ahora, una vez hablando, no voy a decir la fuente, me decían, el problema básico de Vicentín, o inicial, fue que le cambian de la noche a la mañana las reglas de juego. ¿Cambian de la noche a la mañana? De la noche a la mañana, ganan las primarias Alberto Fernández, previo a eso, hace un comentario, bueno, si pasa tal cosa, voy a poner retenciones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y todo el mercado cerealero le cambia las reglas, y dice, a una partida ahora no te doy más el grano, me tenés que pagar por anticipado, y ahí empieza el problema, porque eso funcionaba como una catarata, o sea, yo tomo plata de un banco, compro acá, pago a cuenta, la corría granaria, ya hemos hablado. Claro, en definitiva, la cerealera termina funcionando como bancos, donde el productor agropecuario le da el cereal, por lo menos hasta ahí es donde yo sé, le da el cereal, y le dice, pero no te cobro todavía, capaz que lo necesite el mes que viene, de acuerdo al mes que viene, la cotización, dice, bueno, ahora sí, adelantame mil toneladas, porque cambió el precio, mejoró, hay un juego, de eso está la bolsa de cereales, a la bolsa de comercio y a la bolsa de cereales, ¿vos creés que fue así también, que al cambiar las reglas del juego, del mercado, le produce la primera caída, que fue insostenible después? Yo lo que creo es que justamente con las PASO, cambió dramáticamente el escenario, es decir, la evaluación le sumó otro agravante a la posición de Vicentín, cuando Vicentín tiene un giro de 300 millones de dólares por parte del Banco de Nación, lo hace sobre prefinanciación de exportaciones, que no tenían un fin específico, entonces con ese juego, que iba rotando sobre la propia dinámica comercial que tenía la compañía, ese otorgamiento pasa a pesos, vos liquidas, el Banco de Nación te dice, te doy 300 millones de dólares, son pesos, la devaluación lo que hizo es triplicar, de 20 a 40, de 40 a 60, la deuda que era de 6 mil millones por 3 pasó a 18 mil millones de pesos, entonces fue uno de los factores o botella de cuello que tuvo que afrontar la empresa o que llegó a este final junto con otros factores, entonces llegados a agosto del 2019, ese lunes cuando sube de 40 del viernes a 62, Vicentín además de tener el peso ese de la evaluación, empezó una corrida granaria y una corrida bancaria, la gente empezó a retirar el dinero de los bancos, pedí dinero, dame el dinero de mis granos también, y entonces los bancos se vieron obligados a achicar sus márgenes de operatoria y a Vicentín le dijeron, vos tenés estos créditos, este cancelámelo, este cancelámelo, este cubierto que tenés de 200, ahora es cero, y arreglate como puedas para sostener el equilibrio, con la corrida granaria pasó lo mismo, todos querían liquidar con un nivel de retenciones que había en la gestión de Mauricio Macri alrededor de 20%, y esto pasaba al 33%, prefiero vender ahora, entonces todos liquidaban. El objetivo de Vicentín era llegar al 10 de diciembre, donde iban a parar toda la corrida y sostenerse, por eso llegó hasta el 4 de diciembre, porque entre el día de las PASO y el 4 de diciembre pagó 1.759 millones de dólares, y tuvo ingresos desde mercadería por 1.000 millones de dólares. Entonces no hay bolsillo de payaso que aguante una presión semejante. Bueno, ayer Batakis, Silvina Batakis, ex ministra de Economía y hoy directora del Banco Nación, dice, no, no, vamos a hacer el countdown. Es una decisión política. Es una decisión política. Cuando hay un juez en lo civil y comercial que todavía no le dejaron terminar de bajar el martillo. Exacto. De esa idea de decisión política está muy claro que ya con las negociaciones que tuvieron en el primer trimestre del 2020 y no le aceptaron a Vicentín las condiciones que el mismo directorio les pedía y le volvía a correr el arco en las sucesivas negociaciones, esas negociaciones que terminaron el 25 de mayo del 2020, con toda la información sensible a manos del gobierno, el 8 de junio se presenta Alberto Fernández diciendo, hace un mes venimos trabajando con Matías Culfas y Anabel Fernández Agasti en este proyecto. Entonces, la decisión política que ya venía tomada y convengamos que en la reunión que ayer, anteayer, tuvieron los legisladores de la Comisión Bicameral con Silvina Batakis, también estuvo Carmen Cecilia Fernández Puguna. Esta es una directora camporista que estuvo en presencia de Hecker el 5 de mayo del 2020 ante uno de los testigos que me entregó esta información sensible, donde, por supuesto, no podemos ni refutar ni afirmar lo siguiente por ser una expresión oral, de la que Hecker le dice, antes de firmar en favor de Vicentín, nosotros preferimos que el Banco Nación pierda plata total, pero eso no vamos a ir por no cobrar la deuda. Entonces, la deuda que era de los argentinos sí se podía cobrar en ese primer trimestre del 2020. Había una propuesta de pago que incluía no solamente al Banco Nación, a la banca pública y privada local, a los bancos extranjeros y a los acreedores comerciales. Para todos había un pago de intereses al momento de firmar el APE y el 10% del pago de la deuda. Como cuando cualquiera de nosotros mortales en el banco estamos con situación 1, de pronto caemos a la situación 2, y el banco nos dice bueno, pagame las últimas tres cuotas, acomodamos los números y volvés a operar normalmente y volvés a situación 1. Bueno, acá sucedía exactamente lo mismo, estaban todas las condiciones dadas para cobrar la deuda. La decisión política fue aprovechar, empujar a Vicentín al concurso y a llenar el camino a esta situación. El crumb down vuelve a ser otra vez una situación igual, es decir, en términos de apetencia a la clase política, pero muchísimo más grave porque esto lleva a la quiebra y nadie se va a hacer cargo de nada. ¿Quién se va a hacer cargo de los empleados? ¿Quién se va a hacer cargo de la estructura de un renova que es Fórmula 1? El concurso es una garantía de que todo siga funcionando, que se sigan manteniendo los empleados y con el paso del tiempo cuando termine ese periodo de cancelaciones habrá un nuevo dueño, se seguirá constituyendo los distintos compradores que están atrás de eso. Entonces, han hecho que la familia pierda la empresa, que los acreedores no cobren y la clase política sigue sin explicar quién se va a hacer cargo efectivamente del FRADE, no es una palabra autorizada para decir vamos a sacar 500 millones de dólares, ¿qué va a decir después Cristina? ¿qué va a decir Alberto? ¿qué va a decir el Congreso? Mientras tanto en el limbo la gente en la calle. Es una situación social gravísima. El Banco Nación es la institución principal que cobra en nombre de los exportadores. Vos exportás un bulón, exportás un grano, exportás lo que sea, pasa por el Banco Nación. Entonces, la operatoria de Vicentín sí o sí, incluso hoy pasa por, si venden tantas toneladas de soja al exterior de la Francia, le pagan al Banco Nación y el Banco Nación le paga a Vicentín. Es así. O sea que el jugador Banco Nación si quiere plata la consigue vía una misma aportación. Exportamos mil millones de dólares, pega la vuelta y vuelve al Banco Nación. Y el Banco Nación dice yo te voy a dar mil millones de dólares pero en pesos. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, es así, te liquida en pesos, claro que sí. Pero digamos, si quieres cobrar puedes cobrar. Además, de ese volumen de operaciones comerciales que tenía Vicentín, no hay dudas de que la cantidad de negocios que le generaba eso al Banco Nación. Un flujo de operaciones de cinco o seis veces más o menos. Ni hablar, ¿por qué? Porque volvés a dar créditos nuevamente porque tenés gastos, comisiones, intereses, coberturas, un montón de generaciones de temas. La verdad que es escandaloso. Bien. Ahora, yendo directamente al libro, había cosas que me quería sacar yo particularmente la duda y yo creo que hay un relato dando vuelta en el ambiente y que es bueno conocer a fondo el tema. No es así por ahí como te la venden en los medios. Por eso está este libro. El que quiera saber bien está en este libro que se llama Expropiese, el caso de Vicentín con los jueces, los fiscales, los acreedores, directivos de Banco Nación, directivos de distintas, directorios de Vicentín, históricos también. ¿Dónde se consigue este libro? Hay una página web que se llama expropiese.ar expropiese.ar porque también los libreros te quedan con el 80% del precio de Zapa. Entonces, a través de eso la página web se puede acceder, se manda un mail y se puede pedir el libro. expropiese.ar muy simple, www.expropiese.ar Esta es la segunda edición que es más completa que la primera porque cuando vos estás editando la primera edición que ya estaba en la imprenta empezaron a pasar cosas muy importantes en ese interín según la necesidad de sacar una de su que sería la ampliada, la versión ampliada de la primera edición. ¿Es así? Sí, sobre esta edición en realidad lo que quiero informar es que cuando ya entró a imprenta todos estos papeles que son copias de los originales del Banco Nación son las actas, las resoluciones y las firmas que ha dado el directorio tomando la palabra de la línea gerencial que decía está todo en orden para cobrarle a Vicentín y lo que hicieron es rechazar políticamente el tema. Esto lamentablemente no está incluido en el libro. Qué barba, ¿eh? ¿En tu libro no positivo fueron las palabras de Cobos? No positivo toma las palabras de Cobos pero también usa la coma en la etapa no a esa manera de hacer política no como positivo que la gente se involucre. Eso fue en 2008 2008 que fue el tema de la 125 la famosa que mira dicho sea de paso Lustó Lustó junto por el cambio fue en ese momento era el ministro de Economía Kirchner y que él dice vamos a poner retención a la soja y hace la famosa 125 que ahora está obviamente en la briga en frente. Sí bueno de esta manera digamos está muy bien entrar en este tema porque para mí en el análisis es todo como una película en el 2008 no nos olvidemos que el gobierno se quedó con la sangre en el ojo fue la renuncia de Alberto Fernández una pieza de ajedrez que quedó guardada en una caja y Cristina la volvió a sacar a la luz para las elecciones presidenciales ahora y fíjate vos que la primera acción la primera medida importante que incluso genera el mayor caserolazo de su gestión fue el pedido de apropiación a Vicentín es ir por el campo de alguna manera ir sobre la propiedad privada o la renta de la propiedad agropecuaria del agro la verdad que es escandaloso por eso estoy un poco escandalizado con este tema que están a punto de consumar y eso de alguna forma hay que parar se está hablando incluso de una carta entre los vecinos que está circulando hay un whatsapp entre los empleados y demás que está el número de teléfono y la cuenta para adherir y pedir una audiencia al presidente de la corte suprema de Santa Fe para que devuelva sin presiones al juez Lorenzini esa causa perfecto Bernardo se nos fue el tiempo un placer nos habíamos visto en alguna conferencia de prensa yo no me acuerdo si cuando vino Melconian también te vi varias oportunidades te he cruzado pero bueno quería conocer un poquito la historia de este libro expropiese el caso de Vicentín a fondo como nunca nadie lo pudo y lo quiso contar así que te agradezco mucho bien ojalá que entonces expropiese.ar es la página web el que quiera conocer a fondo el tema puede entrar expropiese.ar ahí va a estar el libro la manera de conseguirlo y demás Bernardo muchísimas gracias muchísimas gracias a vos un saludo para la audiencia gracias gente nos despedimos nos encontramos mañana jueves nuevamente a las 13 horas como todos los días en la vuestra mirada que tengan un excelente resto de jornada hasta mañana chau